Quiero manifestar a todos la alegría que nos embarga en esta iglesia de San Cristóbal y precisamente en la parroquia San Juan Bosco, donde en el día de hoy el Santo Padre ha decretado nombrarme Obispo del Caronismo. Es para mí un gran honor ir a tierras lejanas, a tierras de misión, a llevar el Evangelio de Jesucristo con la alegría que sólo el Espíritu Santo inspira en el corazón de sus hijos. Voy en nombre de la iglesia, voy representante de esta iglesia presidencia allá a la Gran Sabana, precisamente a la tierra de Santa Elena de Guairena. Y en ese caroní distante, pero al mismo tiempo tan cercano en el corazón, mi saludo especial a todos ustedes, feligresía de esta hermosa comunidad o territorio venezolano. Mi palabra de aliento a todos ustedes en medio de las dificultades que están viviendo, mi palabra de solidaridad y desde ya mi oración también por todos ustedes. Estaremos cercanos antes de la presentación allá de toma de posesión, estarán en mi corazón y mis oraciones, y por supuesto con esa alegría que sólo el Señor nos puede dar en nuestros corazones. Mi bendición a todos ustedes, que el Espíritu Santo los ilumine y les acompañe siempre. Que Dios les bendiga.